Don Mario, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muy bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias. Hay una información importante que entregar para la gente, los adultos, ¿cierto? Que están estudiando, cuéntenos. Exacto, no solamente los adultos, son estudiantes jóvenes y adultos del Ministerio de Educación. Sí, el Ministerio de Educación ha postergado las examinaciones que estaban contempladas para el 26 y 27, voy a hablar en el calendario, y se posterga para el 9 y 10 de septiembre, en los mismos términos, vale decir, el mismo horario, la misma cantidad de pruebas que tenía, pero solamente por un tema de logística que ellos tuvieron, esa fue la dificultad. Pero siguen las clases normalmente hasta esa fecha. Eso le voy a preguntar. Después de esa fecha, nosotros hacemos el receso a la espera de los resultados, que se supone que estarían en 7 a 10 días, más o menos, y ahí retomamos el reforzamiento. Entonces, lunes, martes y miércoles de la próxima semana se realizan igualmente las clases, y el día 9 y 10 vendrían siendo las examinaciones, ¿cierto? Para básica, primero, segundo, medio, tercero y cuarto. Correcto, lunes, miércoles y viernes. Y viernes. Exacto, no el martes. Ah, pero lunes, miércoles y viernes. Sí, ya. Y la semana del 9 y 10, obviamente viernes y sábado, para otorgar los permisos ahí en los empleadores, porque la mayoría de estos estudiantes que son jóvenes y adultos trabajan, por eso se hacen en ese horario. La gente que estudia, por ejemplo, en Barbarubia, así que el otro día conoce una señora que también está terminando su enseñanza básica allá en Barbarubia, pero va a clases a Barbarubia, ellos igualmente tienen que venir a la examinación acá, a la Escuela Mons. Manuel Larraín. Correcto, sí, nosotros nos concentramos en una sola sede, ellos tienen clase hoy día, jueves tienen clase, así que los profesores les van a informar que no tenemos cobertura telefónica, pero igual van a ser avisados oportunamente. Ya, perfecto. Así que yo les pido las disculpas correspondientes, no es una decisión nuestra como departamento, pero sí se entiende. La instrucción sale entonces desde el Ministerio de Educación. Desde el Ministerio de Educación, que son ellos los que envían las pruebas y designan los examinadores. Ya, perfecto. Don Mario, muchas gracias, vamos a transmitir desde ya esta información entonces por el canal para que la gente esté informada y desearle, por supuesto, a los alumnos la respuesta de las sueltas para el 9 y 10 de septiembre. Le agradezco yo esta posibilidad que nos dan, porque de alguna manera esto llega a esta información rápidamente a todos los televidentes, y en este caso a su programa radial también. También, sí. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, hasta luego.